La primera parábola, la oveja perdida. Un buen pastor tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió. El pastor dejó las 99 ovejas para buscar a la que se había perdido. Cuando la encontró, se sintió muy feliz. El pastor cargó la oveja hasta su casa. Llamó a todos sus amigos y vecinos para que vinieran a alegrarse con él porque había encontrado a la oveja perdida. Jesucristo les dijo a los fariseos lo que significaba la parábola. Dijo que los que pecan son como la oveja perdida. Así como el pastor quería salvar a la oveja perdida, Jesús quiere salvar a los que pecan. Dijo que por eso hablaba con los pecadores. Y así como el pastor se alegró mucho cuando encontró a la oveja perdida, Jesús se alegra mucho cuando nos arrepentimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!